¿Cómo están queridos? Que el Señor Jesús les bendiga mucho en este día de hoy. Hoy quiero hablar solamente muy corto sobre el tema, seamos francos. Esto es un tema que saltó ayer cuando hablé con una hermana en Cristo sobre este tema y que resultaba que muchas veces somos muy volteros, damos muchas vueltas, nos movemos en grises o no estamos muy precisos, no estamos muy claros cuando hablamos con nuestro ambiente o tratamos de agradar a todo el mundo sin tomar una posición explícita, ¿no? Sin decir, bueno, yo estoy acá y vos lo ves capaz distinto, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Sino que a veces se confunde con una falsa humildad, con una falsa forma de educación, de querer quedarse bien con la otra gente, ¿no? Y eso se nota en los saludos ya cuando uno se encuentra con otra persona. Dice, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y la otra persona dice, sí, todo bien. Y capaz nada que ver, ¿no? O sea, capaz ya, ya en el primer momento de encontrarnos con una persona, se nos llena nuestra conversación con una nube de mentiras o de falsedad o de algo que no es cierto y que no es franco, ¿no? Que no es honesto, no es sincero, sino para evitar conflicto. Bueno, muchas veces tiene que ver también de tener miedo que piensa el otro. El miedo de que el otro te rechace si se entera de lo que vos realmente pensás. Y yo reconozco ese problema que lo tuve por mucho tiempo en mi vida y resultaba que te invitan a algún lado y dicen, venía cuando nos juntamos. Y le dije, bueno, nos vemos entonces allá, pero en realidad no quería ir a esa junta porque la persona que me invitó en realidad yo no estaba interesado de participar en el asado de tal persona, que se yo. Pero en vez de decirle, mira, yo no quiero ir, diciéndole por qué, o simplemente agradecerle por la invitación y decirle que no. Uno, bueno, al menos en mi caso, en el pasado, me comprometía y después a veces fui y me sentí mal porque no quería ir y a veces no fui y me sentí igualmente mal porque no era correcto como lo hice, entonces me sentí culpable también. Y se puede resultar que uno se encuentra con una culpa que es verdadera porque realmente se maneja mal y se compromete y después no cumple con su palabra. Y por otro lado, con una culpa que es del diablo, ¿no? De hacerse sentirse culpable por algo que no tiene que sentirse culpable. O sea, si alguien te invita a un cumpleaños y esa persona no quiere saber nada de Dios y vos sos un discípulo de Jesús, yo le digo, mira, si vos me recibís en tu casa y quieres saber algo de Dios, yo voy, llevo mi Biblia y con todas las ganas comparto, ¿no? Pero si vos me invitás y lo único que quieres hacer es tomando cerveza y jugando videojuegos hasta las 4 en la mañana, no me interesa, o sea, te agradezco la invitación, pero no me interesa la vida del mundo, ¿no? Y bueno, yo pienso que es muy importante que nosotros, que somos discípulos de Jesús, le dejamos saber a la otra persona cómo lo vemos, cuál es nuestra posición, que seamos francos diciéndole, mira, me parece que es una pérdida de tiempo, o esto es definitivamente pecado y yo no puedo ser un cómplice de tu forma de concupiscencias, de vivir de esta manera. No es el camino. O sea, Jesús lo dice a los discípulos, dice, yo soy el camino. Y Él dice, ustedes saben a dónde voy. Y los discípulos le dicen, no sabemos a dónde vas. Él dice, sí lo saben porque yo soy el camino, y el camino es la manera de vivir. El camino es la manera de reaccionar y de accionar. Es la manera de... la forma de vivir. Ese es el camino. Su forma de vivir es el camino, es la vida. Es la verdad. No camina en mentira. Y eso para nosotros como discípulos es algo muy hermoso. Es nuestro anhelo de ser como nuestro maestro. Nosotros como sus siervos, de vivir como Él. De caminar como Él, porque Él es el camino. Y si vos estás en la verdad y vivís como Él, estás en Él y Él en vos. Así que bueno, es algo muy lindo, re lindo. Pero es necesario que nosotros seamos francos. Que no tengamos miedo de decir de una forma respetuosa cómo vemos las cosas. Y vuelvo al ejemplo. Yo comenzaba para salir de este vicio. Ese circuito vicioso donde estaba de comprometerme permanentemente con mis familiares por sangre. Y me invitaron a Navidad, etc. Y yo me comprometí. Después, como le dije, a veces no fui. Me sentiré mal. Pero como también sentí que me presionaban. Que tengo que ir sí o sí. Si no, como que... Como que era una obligación. O sea, como no vas a ir al cumpleaños de tus hermanos, etc. Todas esas cosas, ¿no? Y Oe le contestaría directamente con la palabra. ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi mamá? ¿Quién es mi hermana? Los que hacen la voluntad de Dios. Eso es mi hermano. Este. Y si no lo hace la voluntad de Dios. No lo acepto como mi hermano. Y no lo es. Al menos no en el espíritu. Por más que por sangre lo es. Las leyes del espíritu se superimponen a lo que pasa en la sangre. Así que bueno. De esta forma. Yo a él le contestaría sin ningún problema. Pero me costó mucho en el pasado eso. Y sufrí yo bastante por eso. Y le hice sufrir. A la gente en mi ambiente también. Por esta manera mía. De no ser franco, ¿no? Como que no les quedaba claro. Lo que quiero y lo que no. Así que bueno. Les quiero invitar de hacer cuentas claras. Con su ambiente. Que lo digan las cosas como realmente lo ven. Y que no tengan miedo de cometer errores. El resultado en mi caso es muchísima libertad. La gente sabe en qué están. Si quieren saber de Dios o de la Biblia te llaman. Y si no quieren saber nada no te llaman. Y mejor. Mejor. Así que cada uno camina en su camino. Y haga lo que le parece. La misma Biblia lo dice. El que es justo que sigue siendo justo. Y el que es santo que se sigue santificando. Y que él es inmundo. Que sigue en la corrupción. Y que cada uno haga lo que le parece. Porque al fin del día. Cada uno tiene que. Debe. Tomar su propia decisión. Simplemente. Y no tengo que. Justificarme. Para cosas que no son pecado. ¿No? O sea. Si alguien viene. Y me pide explicaciones. Sobre lo que estoy haciendo en mi vida. ¿No? Y eso puede pasar en tu familia. Si vos te bautizas. En tu familia. Y te. Y te convertís. En un seguidor de Jesús. Como puede ser que tu familia. No lo toma bien. Que. Te piden explicaciones. Dicen. ¿Por qué vas a. A juntarte con esa gente. A leer la Biblia. Que se yo. O que están haciendo. Y te van. Invadiendo. Y hay. Muchísimos casos. De gente joven. Que ya tienen. Que ya hace. Rato. Años. Que pasaron. De ser de mayor. De edad. Y tienen todo su derecho. Están en todo su derecho. De leer la Biblia. Con lo que quieran. Y vienen sus familiares. Por sangre. Y le piden explicaciones. ¿Y por qué te juntas? ¿Y por qué vas por ahí? ¿Y por qué no estamos de acuerdo? Etcétera. Y bueno. Que no estén de acuerdo. Y yo les dije. Le digo a ustedes. Que están. A aquellos de ustedes. Que están en una. Situación así. Que no. No dejan. No dejen. Provocarse. A justificar cosas. Que no son pecados. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea. Si yo estoy. Rompiendo la puerta de un auto. Para robar. La radio de este auto. Y alguien me viene. Yo tengo que justificar. Que estoy haciendo. Y si resulta. Que estoy cometiendo un crimen. Robando a alguien. Yo estoy en pecado. Y eso. Tiene su consecuencia. Y hay que enfrentarlo. O si yo miento a alguien. Y alguien me dice. Ayer me dijiste tal cosa. Pero. En realidad no es así. Y resulta que yo le mentí. Yo tengo que contestarle a esa persona. Tiene el derecho. De tener una respuesta. ¿No? Si vos estás en un adulterio. Sos un adultero. Y tu mujer. Te pregunta. Y dice. Hey. ¿Vos estás con otra persona? Ella tiene el derecho. Que vos le decís la verdad. Tiene el derecho. Por supuesto que sí. Así que esos son casos extremos. Por supuesto. Pero a lo que quiero llegar. Es que. Si alguien viene. Y te pide justificaciones. Por las decisiones. Que estás tomando. Y vos estás tomando. Esas decisiones. Como una persona. Adulta. Dentro. De tus derechos. Sin hacer daño. A nadie. Sin rompiendo. Ninguna. Ningún mandamiento. De Dios. No tengo que explicar nada. Absolutamente. Absolutamente nada. ¿No? En el caso contrario. Sí. Pero si no. ¿No? Y a eso estoy. Eso estoy viendo. ¿No? Que. Gente. Que supuestamente. Te aman. Se meten en tu vida. Y tratan. De. De decirte. Lo que tienes que hacer. Puede ser tu propia familia. Puede ser tu propia madre. Que te dice. Ay. Qué raro. No vi todavía. Que colgaste el cuadro. Que te regalé. En tu departamento. ¿No? Y vos. Le decís. Vos. Pensás. Bueno. Qué pensás mamá. Por qué. No. Lo. Colgué. Cuál es. Cuál puede ser el motivo. Por qué no. Cuelgo. El cuadro. Que alguien me regaló. Y por qué no está. Colgado. Porque no me gusta. ¿No? O no tuve tiempo todavía. Pero si ya pasó un montón de tiempo. Ya están todos los muebles. Ya sigo con mi vida y todo. Y no está colgado. El cuadro que me regalaste. Es porque no lo quiero colgar. Si vos. Me seguís insistiendo. Preguntándome. Yo te voy a tener que decir. Francamente. Como se dice. Que este cuadro. No es de mi agrado. Y puede resultar que. Aprecio. Tu intención. Que me regalaste el cuadro. Y que me querías hacer. Una muestra. Que me amás. Pero que yo. En mi. Casa. No voy a colgar. Un cuadro. Que tiene simbólicos. O símbolos. Religiones demoníacas. Etcétera. O simbolitos. Esotéricos. O simbolitos. Del diablo. No lo voy a hacer. No lo voy a colgar. No me interesa. Yo no voy a abrir el enemigo. Ninguna puerta. Jamás. No importa. Si este cuadro. Viene de mi mamá. De mi abuela. Del vecino. De mi jefe. O de mi esposa. No va a haber. Así que va a quedar blanca. Mi pared. O va a tener algo que glorifica a Dios. Bueno. Pintame algo que glorifica a Dios. Y con mucho gusto. Lo cuelgo. Y si no. Así que bueno. Este video está un poquito. Se puede decir. Dirigido a personas. Jóvenes. Que están. En su proceso. De independizarse. De su casa. Que están en el proceso. De salir de. La casa de su familia. A vivir en. Sus propios paredes. A independizarse. A tener su propio trabajo. Su propio dinero. Su propia libertad. Su propio tiempo. Sus propias reglas. Y bueno. Y eso es muy importante. Es un tema muy importante. Que. Uno. Comienza de volar. Que uno. No se queda. Con la soga. Atado en el piso. O que se queda. Viviendo en un nido. Que ya le queda chiquito. Como un pajarito. Ya tiene alas gigantes. Y todavía. Pretende que lo alimentas. Como que sería un bando. Un pajarito. Que recién. Nació del huevo. Y no es el caso. Y eso también. Implica. Que seamos francos. Que le dejamos. Saber a nuestra familia. Que es lo que. Realmente. Queremos hacer. Con nuestra vida. Y defender. Los valores. Si. Si. Para vos. Jesús. Es tu elección. Y tu familia. No está de acuerdo. Vas a tener que defenderlo. Porque si no. Te van a llevar. A que vos hagas. Lo que a ellos les parece. Y vos vas a cumplir. Con todas las expectativas. De ellos. Y eso. Si está dentro. De lo que es de Dios. Y lo que es bueno. Y lo que es del amor. Y lo que es de la verdad. Está bueno. Pero en el momento. Que comienza. De manipular. Tu libre albedrío. Ya no es de Dios. Y al momento. Que vos ya sos. Una persona mayor. Que tiene. No sé. 25 años. Y tus papás. Te dicen. Que Colua. Tiene que tener. Tu cepillo de diente. Ahí algo está. Fallando. ¿No? Así que bueno. Espero que les sirve. Un poco. Este video. En este sentido. Sian francos. Y les voy a. Cerrar este video. Con el. Con el. Conocimiento. De la diplomatía. De la diplomatía. Que lo escuché. Una vez. Hablando. Sobre un diplomato. Austríaco. Que era. Muchos años. De su vida. Diplomato. En una embajada. Trabajaba. Y me acuerdo. Muy bien. Que. De esa charla. Sobre este diplomata. Que. El resumen. Fue. El secreto. De la diplomatía. Decir. La verdad. Y defender. Tu posición. De una forma. Muy correcta. Muy educada. Pero sin. Negociar. Lo que es la verdad. Y eso es. Muy cierto. Y nosotros. Tenemos. No tenemos que. Saltarle en la cara. De nadie. No es. De pegarle. A nadie. Pero. Podemos. Muy francamente. Decirle a la persona. Cuál es nuestra. Posición. Y cuál es nuestra situación. Si alguien viene. Y dice. ¿Cómo estás? Yo puedo. Tranquilamente. Contestarle. Que. Para un miércoles. Está bastante. Inquieto el día. Hay un montón de problemas. En el trabajo. Para resolver. O qué sé yo. Y que tengo el uno. El otro problema. En mi familia. Y ahí le puede preguntar. ¿Quieres saber más cómo estoy? O te alcanza? ¿Se entiende? O sea. Salimos un poquito. De ese. De esa farsa. De saludarse. Por saludarse. O. O. Encontrarse con una persona. Que en realidad. No estamos contentos. De verlos. Y van todos. Y dicen. Hey. ¿Cómo estás? Y. Y los otros. El otro dice. Hey. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Qué bueno verte. En realidad. Nada que ver. Capaz no está. O sea. No nos mentimos. No le decimos al otro. Qué bueno verte. En realidad. Digo. Oh. Lo que me faltaba. Que me cruce. Bueno. O sea. Primero piensas. Cuando lo vistes. Y le dices. Oh. Lo que me faltó. Que me cruce. Este. O en el camino. Ya tengo suficiente con el día. Y después pones tu cara falsa. Pones tu mascarita mentirosa. Y le decís. Hey. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. No hagan esas cosas. Es. Nada agradable. Y muchas veces. Nos metimos en pecados. Cuando nos dejamos. Influir. De esta forma. Así que. Defiendan su posición. Defiendan la verdad. Y sean honestos. Sean francos. Y bueno. Ahí. Les dejo. En las manos del Señor. Para este día. Que el Señor Jesús. Les bendiga mucho. Que tengan una linda tarde. Y practiquen. De ser francos. Y de decir. A la gente. Cómo es la cosa. Cuál es. Cuál es la verdad. Si yo lo hubiera. Sabido. La libertad. Que uno gana. Haciendo eso. Lo hubiera hecho. Hace mucho tiempo antes. Y no hubiera escuchado. A los demonios. Del miedo. Que te. Que te dejan congelado. En estos momentos. Así que. Reprendan. Los miedos de la carne. De la mente carnal. Reprendan. Los demonios. De miedo. Y no se dejan llevar. Por lo que piensan los demás. Nos vemos la próxima vez. Que Dios los bendiga. Chao. 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 ¡Gracias!